Durante toda mi vida he tenido un sueño de mierda. Mi vida era despertarme, meterme dos o tres molters todos los días y luego llegaba por la noche todo activo, me tenía que meter unas pastillas que me traía mi madre de Estados Unidos totalmente ilegales. Estas pastillas me dejaban sopa y yo, ah bueno, como me dejan sopa y duermo 7-8 horas todo está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que hacía era meterme estimulantes todo el día y luego dormidinas toda la noche. Yo pensaba que eso estaba bien y que no pasaba nada y cogí este hábito durante más de un año. No me di cuenta de cómo de malo era esto para mi salud, a unos niveles increíbles de estar adicto a la cafeína y adicto a las pastillas para dormir. Dependía de una y dependía de la otra, por lo que intenté dejar ambas cosas y esto solamente fue a peor. Me quedaba por la noche mirando al techo, con los ojos abiertos sin poder dormirme durante horas y horas en la cama. Me levantaba tardísimo sin fuerzas y sin energía, por lo que no tenía ganas de entrenar para nada y cuando iba a entrenar me encontraba como una mierda, por lo que siempre he tenido problemas de sueño, ya sea porque he estado adicto a sustancias o porque literalmente no dormía bien, tenía un horario de sueño de mierda. Y yo no le daba suficiente importancia, no sabía lo importante que era el sueño para la ganancia de músculo. Y es que está demostrado científicamente que dormir menos te hace ganar más grasa corporal, te hace ganar menos músculo y te hace tener menos fuerza en tus entrenamientos de pesas. Y por eso hoy te quiero compartir una serie de trucos, protocolos y consejos que puedes aplicar a tu día a día para maximizar el sueño, mejorar la cantidad y calidad del sueño y por lo tanto ganar más músculo, porque el sueño es la mejor droga que existe. Y es que creo que la gente no es consciente de la importancia del sueño. Si se derrumba el sueño es el pilar que sostiene todo, se va todo a la mierda. Para que entendáis la importancia del sueño en la ganancia muscular, si tú duermes 4 horas y deberías dormir 8 horas, el hecho de añadir esas 4 horas a tu noche es igual o mayor que pincharte esteroide. No lo digo en coña, estaréis viendo el estudio en pantalla. Y es que quiero que entiendas la gravedad de la situación. El sueño no puedes pasarlo por alto. Hace poco yo implementé en mi vida una palabra que me gusta mucho y es la palabra no negociable. Es ese término que usas cuando tienes algo que no dudas de ello. No negocias. Para mí el sueño es un no negociable. Yo no pienso en, buah, ¿qué ocurrirá si voy o no a la fiesta esa noche? Tengo miedo de perdérmela pero a la vez quiero dormir. ¿Qué hago con este FOMO pero con estas ganas de dormir bien? Ya no me cuestiono qué hacer. El sueño es un no negociable. Por lo que escúchame atentamente hoy. Porque puede ser que estés haciendo el entrenamiento perfecto, la dieta perfecta. Y todo eso no sirve de nada si tienes un sueño de mierda. Y es que todo lo que te voy a decir está sacado de estudios científicos del podcast de Haberman con Matthew Walker. Y es que este Matthew Walker es un pibe que ha dedicado toda su vida al análisis y el estudio del sueño. Tiene que dejar de alguien que está tan charlado que dedica cada hora de su vida durante 30 o 40 años a estudiar cómo y por qué dormimos. Y es que este hombre hace unos años sacó un libro llamado Why We Sleep, por qué dormimos. Y este libro rompió con un montón de esquemas de la sociedad. La gente empezó a darle mucha más importancia al sueño. Y es que el sueño nunca está sobrevalorado. ¿Cómo que te dicen, tío? No hace falta que sigas la dieta a la perfección. Si haces un de media general, comes bien, está bien. Si entrenas de media fuerte, está bien. Con el sueño no ocurre. Nunca es como, bah, no hace falta que duermas 8 horas. No, sí hace falta que duermas esas 8 horas. O lo que te toque a ti dormir, que de eso hablaremos ahora. Y es que para la ganancia muscular el sueño es crucial por las siguientes 3 razones. Primero, mientras dormimos, la hormona de crecimiento es cuando se libera. Es cuando más activación hay de esta. La hormona que literalmente crece. Y si hay falta de sueño, esta hormona se suprime. Y es que algo que la gente no entiende es que casi todo el músculo que creamos se crea mientras dormimos. No en el gimnasio. Al gimnasio te vas a romper al músculo. Mientras comes, das nutrientes al músculo. Pero es cuando duermes, cuando ese se repara y cuando se construye. O sea que puedes estar reventándolo en el gimnasio. Y si luego no duermes, no es que no crezca. Es que lo has reventado para nada. Porque piénsalo, ¿en qué etapa de la vida creces más? Cuando pasas de un bebé a un adolescente. En 10, 15 años te multiplicas por 3, por 4, por 5. ¿Y qué es lo que ocurre en esa etapa de la vida? Que casi todo el día estás durmiendo. Especialmente cuando eres un bebé. Piénsalo, estás todo el día durmiendo. ¿Por qué? Porque tienes que dormir y dormir y dormir. Y pensamos que esto ya... Ah, bueno, llegamos a ser adultos y ya no hace falta dormir tanto. Una polla. Si quieres crecer músculo, tienes que dormir. Segundo punto. No dormir nos inhibe nuestra función cognitiva. Y dirás, ¿qué cojones tiene que ver esto con ganar músculo? Pues muchísimo. Si tú no piensas bien, no eres inteligente, al ir al gimnasio igual no estás del todo avispado. Igual no estás atento. Igual estás con una mancuerna. Te cae, te lesionas. Y ya no puedes ir al gimnasio durante 6 meses. Porque en el gimnasio hay que estabilizarse y estar equilibrado. Y eso es muy importante para no lesionarse. Por eso hay que dormir bien. Y tercer punto. Si no duermes, vas a tener menos energía. Claro, al tener menos energía, va a ser un entrenamiento peor. Y es que ya de por sí los músculos tardan en recuperarse. ¿Por qué le metes más caña durmiendo menos para sufrir más el entrenamiento? Ya de por sí es duro. No te pongas las cosas más complicadas con algo que es tan fácil de solucionar como es el sueño. Que no es difícil dormir más. No es en plan, buah, tengo que hacer una dieta de definición. No, bro. Es que estás gozándotela más en tu sueño. O sea, ¿quién no quiere dormir más? Es solamente que te falta organizarte tu sueño y ahora entraremos en eso. Porque te cuento todo esto porque yo antes pensaba que 7 a 8 horas de sueño era suficiente. Pero cada día que pasa, pienso más y más que son 8 o 9 lo que necesito. Porque ¿cuántos sueños realmente necesitas? Vale, te pongo el siguiente caso. Eres alguien que se despierta y está como cansado, como que quiere dormir más. Ves el despertador y te duele. Que estás por el día y a mediodía así te duermes. ¿Qué ha pasado? Venga. Y luego estás rezando para que llegue la noche. Y luego llegas la noche y en cuanto tocas la almohada te duermes. Si ese es tu caso, probablemente necesites más sueño. Porque no todo el mundo necesita 8 horas. Hay gente que necesita 9. Ahora, necesites 8 o 9, te aseguro que no necesitas 6. Se ha demostrado que solamente un 0,1% de la humanidad puede sobrevivir con 5 o 6 horas de sueño. Y te aseguro que no es ese. Oh, toñete, es que yo me siento muy bien cuando duermo 6 horas. Mentira. Duerme 8 o 9, vas a ver cómo te sientes mucho mejor. Y es que hay un problema muy serio al día de hoy. Y es esta mentalidad de grindeo que tiene alguna gente. Me quedo hasta las estantes trabajando y luego madrugo para trabajar más. Pero a ver, gilipollas. Si duermes menos, vas a trabajar peor. Por lo tanto, es estúpido trabajar más si luego vas a producir menos. Es mucho mejor que duermas tus 8 o 9 horas. Que ahora te explicaré cómo hacerlo de forma eficiente. Y que luego, cuando estés despierto, trabajes. Pero ahora llega la parte más importante para mí del vídeo. Y es cómo mejorar la calidad del sueño. Porque ya te he dejado claro que tienes que dormir de 8 a 9 horas. Pero de esas 8 o 9 horas, ¿cómo consigues que sea una calidad extrema? Una calidad perfecta. Primero, quiero que tengas una rutina de desconexión. Una rutina que tú llegues para la noche y digas, vale. Llevo todo el día con pensamientos de un lado a otro. Que si deberes, que si tareas, que si personas, relaciones. Estás ansioso. Estás con un montón de emociones. Pues tienes que relajarte y controlarte. Y tienes que tú establecer un protocolo que usas todas las noches para relajarte. En mi caso, por ejemplo, pues voy al baño. Me aseo. Luego me meto en la cama y me pongo a leer. Eso es lo que a mí me funciona. Pero igual en tu caso es empezar. Igual en tu caso es llamar a algún familiar. Tienes que tengas tu rutina de desconexión. Para que una vez hagas esa rutina, no pinches en emails. No pinches en mensajes. No pinches en, buah, se me ha ocurrido. No, estás relajándote y vas a dormir. Punto número dos es no meterte mega comidas antes de irte a dormir. Un problema que tiene mucha gente es meterse en la cena justo antes de sobarla. Esto no es óptimo. Y vas a dormir con el estómago ultra lleno. Con ganas de vomitar. Vas a estar, no vuelves a la cama y diciendo, joder, vaya comida metido. Y no es lo más óptimo. Y además que durante el sueño, esto se nota. Y es un sueño mucho peor. Eres, por ejemplo, más propenso a roncar. Lo que te recomiendo desde el punto de vista del gimnasio es que antes de dormir tomes una proteína de absorción lenta. ¿Qué significa esto? En términos de gimnasio es una caseína. Esto te lo echas con un poco de agua, te pones en hidronas, caseína y para adentro. Que no eres un friki, ok, tómate un yogur. Un yogur de proteína, es decir, del mercado, nacenado o de lo que seas. El yogur se absorbe de forma lenta. Antes de irte a sobar, un poquito de yogur. Y así tu cuerpo tiene nutrientes para toda la noche por si quieres reparar el músculo. Esto parece una hipoides, pero puede cambiar mucho la cosa. Y en vez de meterte una mega cena antes de sobarla, pones la cena antes y te metes el yogur antes de sobarla. El punto que te voy a decir ahora y que a mí más me gusta es el reloj interno y cómo tienes que dominarlo. Eso mucha gente no lo sabe, pero tú mismo, entonces, tienes un reloj que controla cuando te sientes con energía y cuando te sientes dormido. Y puedes ajustarlo para que sea perfecto. ¿Cómo se ajusta este reloj? Lo más importante es que te despiertes y te acuestes siempre a la misma hora. Otro día te presiono 8 horas y da igual que me vaya a dormir a las 3 de la mañana y me despierto más tarde. No, para nada. Tú ponte siempre una hora cuando te acuestas y cuando te despiertas. Y al cabo de las semanas, cuando acostumbres, tu cuerpo va a saber a qué hora se despierta. Y tu cuerpo va a saber a qué hora se acuesta. En mi caso, por ejemplo, es a las 11 estoy siempre durmiendo y a las 7, 7 y media estoy siempre de pie. Hay formas de potenciar este reloj interno. Como por ejemplo puede ser que en cuanto te despiertes, tienes que ir a ver la luz solar. Esto lo dice mucho Habermann y es salir a la calle, tomar el sol y es que tengo un poco de luz solar, ¿vale? Yo en mi caso, ¿qué es lo que hago? Me despierto y me pongo a trabajar. Pues para que me dé esta luz solar, tengo un foco enorme que lo que hago es que intento imitar el sol para que me dé en la cara. No es lo más óptimo, pero me funciona. Y ocurre exactamente lo opuesto por la noche. Tienes que evitar esta luz solar. Y la asumirte por si por la noche una luz. Una polla y tu móvil, ¿qué coño es? Esa luz de tu móvil, esa luz de tu rodador, esa luz de tu televisión, especialmente la luz azul, engaña a nuestro cerebro diciendo Pérate, pérate, que es de día. Y se mantiene alerta, activo. Eso es lo peor que puedes hacer. Esto va en contra de la rutina de desconexión que te he dicho antes. Por lo tanto, ponte el móvil con el brillo al mínimo, póntelo en blanco y negro o por lo menos con el filtro de luz azul. Ponte esas gilipolleces que parecen una gilipollez, pero no lo son. O lo mejor, que igual eso te explota la mente, no uses ninguna tecnología dos o tres horas antes de irte a dormir. Vas a flipar como tu cuerpo se cansa. Con leer, ¿por qué te cansas al leer? Porque no hay esa luz que te da directamente a los ojos. Otro truco más para mejorar la calidad de sueño es tener el cuarto fresquito. Sí, yo pensaba que me iba a dormir con el cuarto calentito en tu mantita y que eso era lo mejor para dormir. Pues no, el cuarto en sí tiene que estar, no frío, pero fresquito. Eso se ha demostrado que hace que tengas una mejor calidad de sueño. Lo que yo hago personalmente es abrir la ventana durante todo el día, que se ventile la habitación, que también es importante que se ventile la habitación, tienes que ventilarla. No puede ser que tengas el mismo aire que has tenido toda la semana, ventílala. Y está el cuarto fresquito. Y luego justo cuando te vas a dormir, la cierras para que no te congeres para noche. Y dirás, hostia, pero es que hace frío. Ya, hace frío, pero al meterte en la cama, en las sábanas, te calientas. Y es ese contraste de frío a caliente lo que hace que dormas mejor. Otro punto muy obvio, pero que a mucha gente le cuesta entenderlo bien, es evitar estimulantes. Por ejemplo, la cafeína en tu cuerpo dentro de ti dura un montón vivo, lo que se llama la vida de la cafeína. Y eso es la polla, es lo que queremos, por eso nos la tomamos, porque nos ayuda un montón a hacer ciertas tareas. Pero coño, para dormir es lo opuesto, queremos relajarnos, no activarnos. Entonces, ponte como regla que 6 horas antes de irte a dormir no puedes tomar cafeína. En mi caso, por ejemplo, es muy sencillo. Yo puedo tomar cafeína por la mañana y luego como y después de comer me tomo un cafecito y ya está. Ese es mi último café del día, no puedo tomar más cafeína. Y me funciona porque llegas todo reventado por la noche con ganas de sobarla. Lo mismo ocurre con la teína, el té, ojo, aunque sea menos fuerte que café, te puede meter un viaje también tocho. Y luego está el estimulante que la gente cree que te hace dormir, que es el alcohol. El alcohol literalmente inhibe el sueño profundo. Si tú tomas una copa de vino antes de irte a dormir, esa noche no vas a entrar en sueño profundo. Es el sueño que repara tu músculo y hace cosas en tu mente para que te sientas con energía y activo. Y hace que guardes recuerdos, que almacenes memoria, que sea para lo que es útil para estudiar. El alcohol es una puta mierda por todas las cosas obvias, pero porque no te deja entrar en sueño profundo. Nada, cero. Oh, Toñete, pero es que yo me tomo una copita y me dejo sopa. Sí, igual te ayuda a dormirte, pero ese sueño nunca va a ser sueño pleno. Vas a despertar cansado. Así que escúchame atentamente. El sueño es el pilar de todo. Sin sueño, todo se derrumba. Así que quiero que durante las próximas semanas te tomes muy en serio tu sueño. Ponte el hábito de irte a dormir siempre a la misma hora y despiertas. Y con irte a dormir no me refiero a irte a la cama. Vete a la cama una hora antes de irte a dormir. Estás así, en la cama, tumbado, como tu tancamón, mirando al techo. Y me ha quedado, hostia, qué aburrido, qué coño hago. Dormir, hijo puta.